La verdad es que nos pegamos tremendo susto, Francisco, al enterarnos en las redes sociales de que don Eric del Castillo había sido hospitalizado. Y decíamos, ¿pero por qué? Después nos enteramos que había sido por una aparatosa caída durante la visita que le hizo a la casa de su hija Verónica y terminó en la sala de urgencias. Uy, bueno, ¿qué te parece si nos vamos con Karina Monroy, que está en Ciudad de México, para que nos cuente lo que pasó? Kari, buen día. Muy buenos días, compañeros. Pues efectivamente, don Eric del Castillo encendió las alarmas el día de ayer cuando fue trasladado hasta este hospital a mis espaldas por una caída que, como bien dicen, fue en casa de su hija Verónica. Amablemente, y como todo el caballero que es, a su salida después de ser atendido, platicó con la prensa y nos dio detalles de lo sucedido. Vamos a escucharlo. Don Eric del Castillo sufrió un leve accidente doméstico y a su salida del hospital donde fue atendido, nos contó lo ocurrido. Fui a visitar a mi hija Verónica y no vi un escalón y caí encima de otro escalón, de otra subida. Ni perdí el sentido, ni vi luces, ni nada. No fue quebrada, fue una afición de un huesito acá. Y acá pues me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas pues también un poco malo. Todo, me checaron todo, radiografías en la cabeza, en el cráneo. En ese mismo nosocomio está internada desde el fin de semana doña Silvia Pinal. ¿Cómo la encontró? Bien, bien, de muy bien estado de salud, muy animada, muy contenta, tranquila. Iba a salir hoy, pero parece que va a salir mañana. Su esposa, doña Kate Trillo, y su hija Verónica lo acompañaron. Doña Kate, ¿cómo está? ¿Cómo vio a su esposo cuando recién se accidentó? Bien, pues me asusté, porque era muy aparatoso, pero... Ella no estaba ahí en ese momento, gracias a Dios. ¿Y lo va a consentir, doña Kate, porque sin dudas usted siempre es... Pues a web.com. ¿Ya pudo platicar con su hija Kate para darle la noticia? Sí, ya hablamos con ella. La verdad es que amo a esta pareja, a esta familia que siempre nos trata con tanto cariño, con tanto respeto, porque saben que los queremos demasiado. La verdad es que nos da mucho gusto, ¿no creen que Don Eric del Castillo esté bien? La verdad que sí, mi querida Karina, nos da muchísimo gusto que Don Eric esté bien, que haya sido algo menor y que ya se esté recuperando en su casa con su familia. Y que lo vimos sonriente y tranquilo, y que sí, que se recupere 100% pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!